Bueno, la verdad querida amiga, viene muy bien. Realmente quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente de la institución que nos está apoyando y que está preocupándose por la salud de la gente, a toda la gente que ha confiado en nosotros. Muchísimas gracias. Y realmente viene muy bien porque pasa lo que lamentablemente es una constante en nuestro país, encontrar mucha patología. Hemos encontrado muchas personas con osteoporosis, hemos encontrado muchos casos de osteopenia y hemos encontrado algunos casos de normalidad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto, como siempre veníamos hablando contigo, es la primera línea de defensa, la prevención. Entonces, pacientes que no sabían y que sus médicos les dijeron, che, ¿por qué no te haces el estudio? Mirá que es una herramienta más. Bueno, ahora están teniendo el arma, como yo siempre digo, el arma médica para poder dar un tratamiento. Aquellos pacientes que estaban en osteopenia, bueno, saber cómo controlarlo. Y aquellos pacientes que estaban normales, quedarse tranquilos y seguir protegiendo su salud. Así que la campaña en ese rango anda muy, muy bien. ¿Cuántas personas vinieron? Mirá, hasta ahora llevamos atendidas aproximadamente unas 30 y algo de personas, no tengo el número exacto, y nos quedan por atender unos 20 y piquito de personas más. Realmente es un muy lindo número, una muy linda casuística para poder justamente llevar un relevamiento. Obviamente, como vos ya lo sabés, solamente vamos a estar atendiendo en esta mañana. Seguramente en nuestra próxima incursión a esta hermosa ciudad nos vamos a quedar más tiempo. Tal vez dispongamos de todo un día para poder ayudar a la gente en mayor medida, porque se van a sumar los pacientes que tienen que volver a repetir el estudio, más aquellas personas que tal vez este año por diferentes motivos no se lo pudieron hacer. Así que vamos a darle más tiempo, pero dentro de lo que venimos viendo, realmente es muy bueno porque ya nos está dando un panorama de lo que está pasando y muchas veces también tenemos un panorama de cuáles son las causas fundamentales que están llevando en una región al padecimiento de esta enfermedad. ¿Edades aproximadas de los pacientes? Edades aproximadas, tenemos realmente una edad bastante variada. No han venido personas muy jóvenes, pero sí tenemos gente desde los 38 hasta los... Bueno, la señora que más grande atendí tenía 82. Pero digamos, sí hemos tenido rangos de entre 38, 65, 70 años. Muy, muy importante, hemos encontrado gente adulta, te estoy hablando de personas de 73, 75, esta señora de 82, muchos con una buena densidad de masa ósea, obviamente algunos casos sí con una importante disminución de masa ósea y gente joven que está teniendo un debilitamiento importante. No llegan a la osteoporosis todavía, pero sí llegan a una osteopenia que es el paso previo. Entonces esas personas hoy por hoy van a ir con sus profesionales médicos y van a poder comenzar una terapéutica que permita que esa persona no llegue a la osteoporosis. También vinieron hombres. También vinieron hombres, eso es muy bueno, querida amiga. Suele ocurrir que no se puede sacar ese prejuicio de que el hombre es más raro que lo padezca. Bueno, en este caso no pasó, en este caso este trabajo que hemos hecho vos y yo en conjunto realmente permitió que la gente se concientizara de que entienda que realmente esta es una enfermedad del hombre y de la mujer, pero también es del hombre, y han venido muchos hombres con realmente una asistencia importante y una detección importante. ¿Por qué? Porque de los hombres que han venido, que ya te digo, han venido alrededor de 12 hombres de los que llevamos atendiendo, realmente hemos encontrado que más del 50% de estos hombres estaban con una osteoporosis, en algunos casos leves, en algunos casos moderados, y apenas te diría que unos 3 o 4 hombres estaban en una situación normal. ¿Pero por qué? Porque esos hombres se habían preocupado, habían ido a su médico y le habían hecho caso bien a su médico, y a través de los tratamientos habían podido frenar otras enfermedades que podían llevar a la osteoporosis.